¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y aprovechando que hace muchísimo calor, el día de hoy les voy a enseñar a preparar esta riquísima agua de horchata. Esta es una bebida muy tradicional y popular aquí en México y está muy deliciosa y muy muy fácil de preparar, así que vamos a conocer los ingredientes para preparar esta riquísima bebida. Para preparar esta deliciosa bebida vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Yo voy a preparar 3 litros de agua, entonces vamos a necesitar 2 tazas de arroz crudo, arroz blanco, aproximadamente 2 a 3 cucharadas de canela en polvo. Vamos a necesitar también 2 cucharadas de vainilla, una taza de leche evaporada, la marca que tú quieras, y aproximadamente 7 a 8 cucharadas de azúcar. El azúcar va a ser a tu elección, si tú requieres más, conforme vayas probando cómo te queda tu agua, le vas ajustando el sabor del azúcar, ya sea que le pongas menos de esta cantidad o que le pongas más de esta cantidad. Bien, vamos a comenzar la preparación de nuestra rica agua. Nuestro primer paso es lavar perfectamente nuestro arroz. Para ello van a ocupar agua fría, agua corriente normal de la llave. El siguiente paso es colocar en una olla un litro de agua, la cual vamos a poner a hervir. Y aquí vamos a agregar algo que es opcional, es por ello que no lo dije en los ingredientes, una raja de canela. Si ustedes quieren, la pueden agregar y si no, no es necesario puesto que ya tenemos nuestra canela en polvo. Yo la voy a agregar porque me gustaría que tuviera bastante sabor a canela mi agua, eso la hace saber más rica, entonces por eso voy a agregar esto. Pero esto, como les repito, es opcional. Si ustedes la quieren agregar, pueden agregarle y les va a dar un sabor muchísimo más rico a su agua. Entonces agregamos la rajita de canela completa, vamos a tapar esto y lo vamos a llevar a ebullición a nuestra estufa. Una vez que nuestra agua se encuentra totalmente hervida, así como está caliente y sin que retires la rajita de canela, vas a agregar tu arroz. Recuerden que previamente ya estaba lavadito. Vamos a mover un poquito con una cuchara para que quede totalmente el arroz cubierto por el agua. Y lo vamos a dejar aquí por un lapso de aproximadamente dos horas para que todo el sabor se concentre en el arroz. Así como está, solamente lo tapas y lo dejamos reposar por dos horas. Una vez que ha pasado el tiempo y ya dejamos reposar nuestro arroz por dos horas, vamos a colocarlo en la licuadora, así con todo el agua, con la canela, vamos a colocarlo en la licuadora. Y aquí vamos a agregar nuestra canela en polvo y vamos a licuar perfectamente. Vamos a colocar en una jarra nuestra preparación y con ayuda de un colador vamos a colar los pedacitos que se pudieran haber quedado de arroz y canela que no se hayan licuado completamente. Una vez que hemos colado toda nuestra preparación, vamos a agregar la leche evaporada. Vamos a mover para ir incorporando todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar también nuestra vainilla. Recuerden seguir moviendo y van a ir agregando el azúcar. Van a ir agregando el agua que nos falta hasta llegar a nuestros tres litros. Y para terminar nuestra rica agua, vamos únicamente a corregir el sabor. Si es que le falta o no le falta un poco de azúcar, vas a terminar agregando unos pocos hielos y tu agua estaría lista. Una vez que hemos corregido el sabor a mi agua, le faltaba bastante azúcar, así que se la agregué. Ya tengo aquí mis hielos y estoy lista para servir nuestra agua. Y de esta forma queda una deliciosa agua de horchata. Es muy rica esta agua. Yo espero que les guste mucho. Espero que la puedan acompañar con sus guisos preferidos. Si es que hace mucho calor, bueno, pues esta agua es ideal. Además de que tiene un sabor muy, muy peculiar, particular y muy rico. Espero que les haya gustado nuestro video del día de hoy. Chicas y chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!